Sí, exactamente. El día viernes a la mañana se pudo recuperar este vehículo. Un personal policial logró recuperar este vehículo que estaba... Había quedado estacionado en la esquina de 25 de Mayo y San Martín. Eso fue en hora de la mañana. Ya durante la noche se había verificado que este vehículo estaba ahí. No se puede establecer en ese momento que sea este vehículo sustraído porque no tenía identificación precisa, estaba sin patente. A la mañana, durante la mañana se averiguó los vecinos de las inmediaciones, si alguien tenía el conocimiento acerca de quién podría ser el propietario de ese vehículo, si alguien de las inmediaciones era propietario. Como no se verificó, nadie pudo dar cuenta de eso, se lo trasladó a la dependencia y se hicieron las verificaciones correspondientes y ahí se estableció que se trataba del vehículo que había sido sustraído el día antes. Bien, ¿y estaba en buenas condiciones la moto? Estaba, sí, en buenas condiciones. El vehículo estaba estacionado como que alguien lo había dejado habitualmente, como habitualmente se dejan las motocicletas. Así que no llamaba la atención a simple vista. Luego de las verificaciones que se hicieron aquí en la comisaría, por un mecánico que realizó la verificación del vehículo, se contentó que tenía la traba de volante violentada. Y también el sistema de encendido que había sido desconectado para hacerlo marchar, que es una modalidad que usan quienes sustraen motos, ¿no es cierto?, para hacer marchar el vehículo sin la llave de contacto. Bien, ¿fue restituida a su titular? Sí, sí. Una vez que se hicieron todas las verificaciones que se tienen que hacer habitualmente, bueno, se le fue devuelto a su dueño, a quien se la citó obviamente, para que se haga presente y reciba el vehículo. Claro. Comisario, sabemos que hay cámaras de seguridad en algunos puntos de la ciudad que son cámaras del municipio de San Carlino. ¿Se pudieron chequear las cintas para ver si en algún momento se pudo registrar la persona que dejó esta moto allí abandonada? Sí, se hicieron las verificaciones de las cintas de las cámaras de seguridad, pero no hay ninguna imagen que pueda ver algo relacionado con ese vehículo en el momento en que lo dejan. Es decir que no nos fue de utilidad en este caso el tema de la cámara. Claro, porque dejó la moto a dos cuadras de donde la había sustraído. Sí, a dos cuadras del lugar de la sustracción, cerca de la esquina. En realidad estaba por San Martín, a unos metros de 25 de mayo, sobre la vereda. Y no se alcanza a ver en las imágenes el momento en que se deja el vehículo. Bien. Cambiando de tema, también hay que hablar de un robo en una vivienda, ¿no? Sí, estaba una denuncia radical día sábado a la mañana por la dueña de casa, la vecina, que el hecho habría ocurrido el día anterior, el día viernes, entre más o menos las 14 y las 19 horas, según lo que expresa la denuncia. En circunstancia en que estaban ausentes los propietarios de la vivienda, personas desconocidas, habrían ingresado y se han traído algunos elementos, tales como dos MB3 y un reloj pulsero. Bien. Eso es lo que figura en la denuncia. Bien, ¿y violentaron alguna puerta o ventana, alguna abertura del domicilio para ingresar o no? La denuncia dice que hubo escalamiento, ingresaron por la parte posterior de la vivienda, saltando un tapeán, e ingresaron por una puerta trasera, que no se... estaba cerrada o sin llave o algo así, pero bueno, tuvieron fácil ascensión una vez que ingresaron a la parte posterior de la casa. Claro, comisario, hablamos de una vivienda ubicada en qué sector de la ciudad? En la zona oeste de esta localidad, al oeste de la avenida Circunvalación, sería en calle 25 de Mayo.